bueno muchachos un saludo para todos les traigo hoy este videojuego de call of duty creo que era el último que me faltaba realmente por jugar aquí en el canal el word of war el word art war pero yo que mal inglés bueno vamos a empezar es el último que me falta creo bueno mentira no me faltan otros pero pues son más viejitos todavía no este creo que es el del 2008 si no estoy mal 2010 no recuerdo bien no lo he jugado mucho me lo han recomendado para traerlo aquí el canal y pues bueno cumplimos la orden esto vamos a iniciar este juegazo que he visto unas buenas reseñas del mismo vamos a dejarlo en vamos a darle profesional a disfrutar el jueguito este se centra en la guerra del pacífico más específicamente listo pero hito el piro hito la guerra de indochina falsa y de puta la avanzadas manzai los united states como siempre llevando libertad democracia a los países del mundo vamos a vernos toda la interrupción listo porque vuelvo le repito nunca lo ha jugado listo papi ya vamos a empezar miller soldados de la de los marines americanos atolón de beckin poco más que arena árboles y una pequeña base el equipo de miller llegó hace casi una semana desde entonces no hay noticias la espera ha terminado vamos a ir por lo que sabemos ya están muertos si lo poco que sabemos de los japoneses es cierto lo mejor sería que lo estuviera listo papi iniciemos lo fue siempre fiel siempre fiel a tolomá king pacífico del sur 17 agosto de 1942 uy bar y que le está dando bar a ese loco y que crees muy duro por no decir nada no eres duro eres no les cuentes ni una palabra todos los americanos son así eso ahí si me respeto eso marica no sueltan la sopa tan rápido uy este doble hijo de puta los ha estorturando matenlos a los dos uy quieto vete al infierno uy ese coro de corbata viene por mi viene por mi viene por mi viene por mi no 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 eres duro uy que paso está bien está bien gracias a dios pagarán por lo que han hecho cabrones llegaron los comandos papi coja un fusil vamos a hacer trizas este sitio drawback avise al equipo de asalto vamos a darle bala a estos hijos de puta japoneses vamos avanzamos avanzamos venga venga drawback flanco derecho a la izquierda continúe puedo verlo muere jer Straßen a los a los a los a los avanzamos, avanzamos, avanzamos cuidado con el flanco, que no nos rodeen avanzamos, avanzamos quitan las cucarachas avanzamos, avanzamos avanzamos, avanzamos avanzamos, avanzamos avanzamos, avanzamos ahí viene, ahí viene escucha ah, lo quemo, lo quemo, lo quemo listo, recargo avanzando, avanzando avanzando, avanzando avanzamos, avanzamos avanzamos avanzamos, avanzamos avanzamos venga, venga ay, hue puto, una granada, parce pero acá, ok, estoy listo, listo fuimos 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 listo, 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 listo avanzamos, avanzamos avanzamos, avanzamos, muchachos avanzamos listo listo, ya eliminado acabe con la ametralladora el pelotón de apoyo el pelotón de apoyo llegará a esa playa de ahí, vamos buen trabajo, sigan así este sitio me acojona a Toyo le encanta esta mierda muy atentos afuegan, afuegan, comandos que coño es eso hay que comprobar es raro, un puto templo o algo así mierda tu maldito aporees con su brujería maldito aporees con su brujería viejo puto emboscano hicieron ahí a mi amigo le figuró el pelotón de apoyo debería estar a punto de llegar avanzamos, avanzamos mantengan el ritmo mierda, los han visto ametralladores están atrapados en la playa infantería japonés en el río, vienen por el oeste rowback, ametralladora de la derecha la otra es mía, vamos acaben con el foco ya acabo caer de verga maricas mierda granada miran el nate aquí ay de la puta no son los compañeros avancemos, avancemos, avancemos papi metamos realmente eso es agregando listo listo, eliminados agregando granada, granada puedo verlos avancemos, avancemos 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 por ellos, avancemos por ellos un franco ahí, un franco ahí me le subo, me le subo esto ha eliminado estamos aquí con la gente ya que ordena, que ordena, que hay que hacer ah ya van para el otro lado escuchen, quiero salir de esto rápido y sin problemas me oyen rápido y sin problemas que coño, que se los ha cargado pregunte al cuartel si otra unidad vino por delante de nosotros muy quieto avanzar, avanzar, avanzar donde, donde varita en toda la cabeza nos enloquecimos ahí así es que hubo una emboscada no sabía ni donde le dan estaríamos buscando aquí quietos coño, que se los ha cargado pregunte al cuartel si otra unidad vino por delante de nosotros ahora si están míos, si están míos ¡Atención, médicos! ¿Dónde está el médico? ¡Siguen disparando! ¡Siguen disparando! ¡Se aproxima el cuartel de la japonesa! ¡Tenemos un hombre herido aquí! ¡Mierda! ¡Una granada! ¡Una mierda, una granada! ¡Es un hombre herido aquí! ¡Estemos cobertura! ¡Tenemos un hombre herido! ¡Estemos acercándose! ¡Banzai, banzai! ¡Una granada! ¡Corre ahí, corre ahí! ¡Pues dale esplomo, güey! ¡Eh, pero por qué no hay esa ley ahí! Vamos avanzando, vamos avanzando ¡Ya está! ¿Por qué no van a pasar, hombre? ¿Por qué no van a pasar? ¡No van a pasar por eso! ¡Es el movimiento! Uy, no sea marica, es que se vinieron ¡Fue puro y fue pucha! Otra granada, otra granada, otra granada ¡Alecúntate! 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 ¡Puta! ¡Alecúntate, güey! ¡Alecúntate! ¡Recargo, recargo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hay un franco, un franco, eh! ¡No se preocupe! ¡Está cubierto! ¡Puedo verlos! No sean hueones, es que está bien, es por oladas y oladas de... ¡Abajo, abajo, granada! ¡No me llegan a la cobertura! ¿Dónde están? ¡No traigo puta granada! ¡Ah! ¡No te traigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atostaron ahí! ¡Duro, duro! Yo pensé que este huevito era más sencillo, güey! ¡Está violento! ¡Uy! ¿Volver a empezar? ¡No! ¡Coma mierda! ¿Qué coño? ¿Qué se los ha cargado? Pregunte al cuartel si otra unidad vino por delante de nosotros. ¡Vamos! ¡Abran bien los ojos! ¡A la vista! ¡Caritaria! ¡Cubran el fondo! ¡Cacando! ¡Necesitamos un torniquete! ¡Viene una granada! ¡Y faltaría japonesa! ¡Listo, listo, no listo! ¡Puedo verlo! ¡Manténganse agachando! ¡Listo, listo, no listo! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Ya está! He tirado una granada en la nariz ahí Listo Eliminado, avancemos Se están acercando ¡No lo tengo! ¡Ahora! ¡Atención, muchachos! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? Ya avanzamos, ya avanzamos Que hay gente, hay gente No nos tiramos como locos No nos tiramos como locos Granadita, granadita ya ¡El complejo de delante! ¡Vamos! ¡Rowback, arranca el camión! ¡Miller, use el cuchillo y agujere ese barril! ¡Voy señor, voy señor! ¡Voy avanzando! ¡No tenemos tiempo! ¡Utele al barril! ¡Metele a Candela entonces y por puta lo vamos a quemar en vivos! ¡Vamos, vamos! ¡El pelotón de Hudson llega por la derecha! ¡Es nuestro punto de extracción! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Rowback puede el búnker! ¡Miller, protéjame! ¡Venga, vamos! ¡Avanzando, avanzando! ¡Atención! ¡Atención! ¡Quítalo! ¡Miller, me llena! ¡Me llena, me llena! ¡Vuelva aquí! ¡Pero espérese! ¡Infantería enemiga! ¡Busque una maldita protección! ¡No sea marica asustante pero violento! ¡Vuelva aquí! ¿Dónde está el puto búnker? ¿Dónde está el puto búnker? ¿Acá? ¡Un poco de fuego! ¡Avenzando de aquí! ¡Cuidado, granada! ¡Vuelva aquí! ¡Donde, donde, donde! ¡Puta! ¡Baje su maldita cabeza! ¡Digire la puerta! ¡No sea marica! ¡Vuelva aquí! ¿Dónde están, hijo de puta, hombre? ¡Mierda! ¡El temporizador está roto! ¡Puede que solo tengamos unos minutos antes de que explote! ¡Cargas colocadas! ¡Nos vamos ya! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Cúreme, cúreme, cúreme! ¡Tenemos que ir al punto de extracción ya! ¡Zullivan! ¡Tenemos que ponerlas! ¡Los botes! ¡Cárguen y prepárense! ¡Cuando hicieron correr, hijo de puta! ¡Yo ya llegué al arte! ¡Es preparada! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¡Se nos ha tomado! ¡Banzai, banzai! ¡Ay, no jodas! ¡Le tengo! ¡No, sea tan marica! ¡Prepárense, muchachos! ¡Vale, nos vemos! ¡Vale, nos vemos! ¡Tengan cuidado! ¡Quítase de ahí, huevón! ¡Que no me va a disparar! ¡Y los fuegos artificiales! ¡Dígame que las cargas no han fallado! ¡Más nos vale! ¡Ey! ¡Tendemos un duro! ¡Así de puta chicharramas, cucarachas! ¡Excelente! ¡Gracias por ver el video!